Y Santana, el guardabosque derecho, con el caprofundo, allá va rápidamente a Rayfield, a la pelota sobre su cabeza. Va a notar desde segunda Candelario y Ankle en segunda con doble empujador, Santana, están arriba las estrellas, una por cero. Pasó tan rápido como pasan los vehículos con el paso rápido de RD Vial, llegó seguro con Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Bueno, aquí buen batazo de Santana, se lleva aquí en claro al jardinero derecho, que parece estar un poquito muy cerca, Encarnación, ahora la bola de tres rebotes al paredón. Y las estrellas capitalizan aquí el error en el batazo de Candelario y se van al frente y sumando, tienen un hombre en segunda.